Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos que él hacía soñar, acariciar su piel, es una aventura en su mirar no ves que hay una duda Es mía porque siente que me ha querido siempre sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo vio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irá? No sé Cuando despierta y no me vea de madrugada ¿A dónde iré? No sé Que ya no soy nada La hacía mi sonreír, mis travesuras Lloraba de madrugada y no se ha querido ¿A dónde irás sin mí? No sé Cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irá sin mí? ¿No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irá? No sé Cuando despierte y no me vea De madrugada y yo ¿A dónde iré? Sin ella no doy nada ¿A dónde irá sin mí? Si cada paso que dio, todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irá sin mí? ¿Qué pasará cuando despierte y no me vea? De madrugada ¿A dónde irá sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar ¿No ves que he sido yo y yo y yo y yo ¿Quién te enseñó a sentir? ¿A dónde irá sin mí? ¿Quién llenará, quién llenará, quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé ¿A dónde irá sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Mi felicidad no conozco desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? ¿Y yo a dónde iré sin ella? Ya no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Gracias.